Hola, me llamo Xavier Orno, soy de Cataluña y pertenezco al grupo de líderes de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de plena inclusión. Personas como yo sufrimos abusos y maltrato cuando somos pequeños. Ministro Campo, le pedimos que se comprometa a hacer un plan de protección a la infancia o a modificar el acuerdo sobre los derechos del niño para que estén incluidas las niñas y niños con discapacidad intelectual o del desarrollo.